La verdad es que nadie le asalo, pero yo digo, y de que su vida no... Nadie la pasa con lo que yo he dicho. Por eso yo le gracias a todos los que son mi mamá y mi mamá. Y le gracias a todos ustedes, en sus vidas, en sus personas. No, no, no. Y el padre se abrió y le iba a hacer la primera vez para recibir la pizza. Y así le iba a hacer. Y tengo la gracia de que el padre le robó que yo soy un papá. Y estaba que no funcionando, era que ella era capilla, y le dieron nada a los papás. Y dice, oh, ¿por qué es tu padre? Porque yo soy un papá. Yo soy un papá, yo soy un papá, yo soy un papá. Y yo soy un papá, yo soy un papá. Con los papás, la fotografía, la foto... Bueno, así que a veces también hay muchas cosas. Y esta es nuestra familia, la familia también va a hablar, pero yo no podría ser que yo como en todas las familias a ser acá. Es una de esas pocas cartas que escribió mi madre, decía, siempre a nosotros dos para que tengas un trato caritativo y cristiano con sus compañeros y superiores. Entonces, entendíamos mucho de caritativo y cristiano. Bueno, a veces no lo abogamos como cristiano, ni de nosotros. Entonces, esa razón es la que nos tratamos de nosotros pura como cristiano. No sé qué es fácil, pero gracias a Dios. Así que gracias a tu corazón, con sus oraciones. Gracias al Señor, por lo que nos ayudó a hacer con nosotros. Gracias a la vida, ¿verdad? Como por ahora, los chicos crecen y nos vamos con bien. Pero hay un buen peligro al Padre, el Padre, el Padre, gracias a Dios. Y Dios trae gente siempre, creo que no es muy buena persona. Por eso, un problema del Padre es que está bastante rápido. ¿Qué creen que nosotros nos incluyamos? No nos creemos con nosotros, con la cultura, con Jesús. Y si nos creamos con Jesús, vamos a crear con la tierra de Jesús, con las personas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!